Bueno, muy bien, accidente de sábado a la noche en el acceso norte a la localidad. En este momento la ambulancia del cuartel de bomberos está llevando dos chicos heridos al nofacomio. Hasta ahora podemos ver que son al menos cuatro las personas que están siendo atendidas en este lugar. Personal del hospital local y personal también de bomberos local que está trabajando en un choque que fue de frente entre este choque 504 y un Renault 18 en el lateral del Renault 18. Esta es la tercera persona que están asistiendo y allá están cargando en la ambulancia del hospital el cuarto herido. Al menos dos menores serían los que están siendo derivados y dos mayores también. En este accidente, nuevamente en el acceso norte a la localidad de Bolsón.